Y hace un ratito comentábamos en nuestros títulos, sin dudas, el hecho político, por lo menos hasta este momento, tiene que ver con la afiliación de Miguel El Pulguita Rodríguez, jugador de Atlético, al partido justicialista. Ídolo, no cualquier jugador. Ídolo, sí. Ídolo histórico de Atlético, se afilió al partido justicialista. Recordemos que El Pulga empezó a mostrar un acercamiento a la política hace ya algún tiempo, cuando se empezó a mostrar cerca de la figura de José Elperovich. Sin embargo, poco tiempo después, apareció cerca del vicegobernador Jaldo. Es decir, recordemos que había una interna en el PJ entre Elperovich y Mansur Jaldo, y El Pulga parece haber salido toda esa grieta para el otro lado, y empezó a mostrarse cerca de Jaldo, cerca del oficialismo tucumano. De hecho, hoy en el PJ lo recibió justamente el vicegobernador Jaldo. Vamos a ver el informe que muestra el momento en el que El Pulga ponía su firma como afiliado del PJ y que alimenta las versiones de que podría llegar a ser candidato. Eso está por verse, pero nadie lo descarta. Lo vemos. Nada, estoy orgulloso de pertenecer a este partido. Es una decisión que lo tomé junto a la familia, consensuándolo. Y nada, ahora yo vengo haciendo cosas solidarias para mi simoca, más que todo, y tratando de apoyar por ahí a beneficios que se hacen. No hablemos de candidatura, no hablemos de nada. Vamos a ver desde qué lugar puedo seguir ayudando, porque a veces desde el lugar de donde estoy, que a veces solo, no se puede colaborar tanto con la gente. Víctor, una pregunta. Usted hablaba de que ya se habló con El Pulga acerca de qué espacio podría trabajar. No sé si usted o quizá él mismo nos podría contar cuáles son esas opciones. Sí, la verdad, cuando yo digo, porque en realidad yo con el que más vengo hablando es con El Pulguita, así que hemos tenido ya varias reuniones, pero son cuestiones que tenemos que decidir. Tenemos que decidir que lo mejor para Tucumán, lo mejor para la gente, lo mejor para Simoca, lo mejor para la sección electoral este, esa va a ser la decisión que vamos a tomar con El Pulguita Rodríguez. ¿Podría haber una candidatura? Bueno, eso lo va a tener que decidir él. No hay duda que a partir de hoy ya está habilitado para participar dentro del partido justicialista y dentro de este gran frente. Tuve varias reuniones con Jaldo, que bueno, lo estamos conversando, estamos viendo cuál va a ser la mejor decisión, de qué forma puedo ayudar más a la gente que realmente lo necesita, y bueno, veremos a partir del año que viene, veremos qué decisión tomamos y qué es lo que sea lo mejor, tanto para mí como para el gobierno actual. ¿Qué es lo que te hace sentir peronista? No, no, hoy por hoy tomé la decisión de afiliarme al partido peronista porque es el lugar de donde veo que puedo ayudar. No te puedo decir hoy por hoy, no, soy peronista de alma, no te lo puedo decir, pero me afilé a un partido para trabajar y para sentir y para saber de que si tengo que hacer, tengo que trabajar en algo o tengo que criticar o tengo que avalar algo, lo haga desde la parte de adentro, no hablar de afuera. ¿Sumar más colegas tuyos? No, yo no lo sumé a él, a él lo sumó su intendente, vino a acompañarme en este día de hoy, pero no lo sumé yo. Para mí, para mi familia, que son todo peronismo, y bueno, la verdad que hay que tomarlo con calma y bueno, saber, como decía el Pulga acá, que uno se une a trabajo, a poder ser solidario con la gente, que es lo que más necesitan. ¿Qué es lo que sea lista? Porque veo que se trabaja, que están haciendo las cosas muy bien acá en Tucumán, trabajan con la gente que más necesitan, así que bueno, creo que eso es lo que uno apunta, ¿no? ¿Le gustaría alguna candidatura? No, no, por ahora no, tengo mis obligaciones, así que puede ser más adelante. Ahí estaba, bueno, veíamos, esa es la situación, dejó abierta la puerta, todavía no hay una confirmación concreta, no lo descartaba justamente el Pulguita Rodríguez, pero bueno, vamos a ver a medida que se acerquen justamente las elecciones seguramente va a haber cambios, va a haber novedades con respecto a esa situación.